Las abuelas y abuelos del Club Huellas de Vida también conmemoraron el Día de la Antioqueñidad, derroche de presentaciones artísticas que hicieron recordación a la cultura antioqueña. Nuestros adultos mayores, patrimonio inmaterial de Yarumal. Doctor Germán Gutiérrez, gerontólogo Club Huellas de Vida. Sí, hoy estamos haciendo la apertura de las actividades de la Semana del Adulto Mayor. Hoy estamos en una actividad muy importante que es el Día de la Antioqueñidad. Es el día donde tuvimos al doctor Mauricio Restrepo Gil, el que es gerente de Aguas del Norte. Él nos acompañó a las dos de la tarde con un conversatorio con los adultos mayores y les hablamos sobre todo el patrimonio que tiene el municipio de Yarumal, patrimonio material e inmaterial. Y la conclusión era que los mismos adultos mayores son un patrimonio inmaterial del municipio de Yarumal. Y luego en la tarde seguimos con una actividad artística y cultural. Tuvimos al grupo de danzas de la Institución Educativa San Luis aquí compartiendo con los adultos mayores. Luego un grupo de danzas, los grupos de danzas artísticos, la danza artística del Club Huellas de Vida. Y ahora tenemos una obra de teatro. Entonces esta es una actividad que estamos haciendo en el marco de la Semana del Adulto Mayor en el municipio de Yarumal 2014. Gracias a un plan de trabajo concertado con cada uno de los abuelos, se está garantizando el éxito del programa gerontológico. Diariamente es mayor el número de visitantes y abuelos inscritos en el programa del adulto mayor de la Alcaldía de Yarumal con todo el corazón. Pues la fórmula es la cantidad de actividades, otra de las claves que es para que los adultos vengan es que las actividades son hechas con ellos y para ellos. Aquí no se imponen actividades, aquí la actividad que nosotros hacemos es, les proponemos a ellos, hacemos esto, hacemos lo otro, son concertadas con ellos. Entonces ellos vienen acá, disfrutan, hoy por ejemplo están desde las 10 de la mañana acá. Entonces han hecho dinámicas, han hecho una cantidad de actividad, entonces los abuelos no se aburren. Por la tarde mire como está el auditorio lleno y los abuelos hay que echarlos por la tarde, decirle bueno se acabó la actividad. Y mañana, que mañana es el día recreativo en el Coliseo del Café que va a organizar el Inderjal y el programa de gerontología, también, también participan masivamente. Y la semana entrante, toda la semana tenemos actividades. Entonces vemos que son actividades que la clave es en que uno como gerontólogo no se las sabe todas, uno no puede llegar a imponer actividades, sino concertarlas con ellos, que es lo que les gusta, que quieren hacer y de esa manera los adultos mayores participan en estas actividades. Doña Ligia Roldán, una de las abuelas líderes que se caracteriza por su permanente energía y ese amor que le imprime diariamente a cada actividad nos acompaña. Me encuentro con Doña Ligia Roldán, ella es una de las constantes vinculadas y participantes a todas las actividades lúdicas, recreativas, pedagógicas también, de entretenimiento, de danza, de chirimía, de banda. Ella está incluida en prácticamente todas las actividades que realiza la Alcaldía de Llanomal con todo el corazón a través de nuestro programa gerontológico. Hoy en este día tan bonito, el Día de la Antioqueñidad aquí en Huellas de Vida, ¿cómo entonces disfrutan ustedes de esas actividades tan importantes? Pues que te digo Pedro, las disfrutamos con mucha alegría, con nuestro baile, nuestras danzas, nuestro folclor, aquí se hace de todos. Bueno, ustedes le inyectan aquí como una alegría a esta nueva sede. Sí, claro. Y de todas maneras no porque esté presente ni usted ni nada, sino que es que yo soy como que traigo esta alegría acá, que de una forma o de otra yo les hago una cosa, yo les hago otra y todo. Y me encanta que todas estén felices, todas, todas, todas. Sí, notamos. No tengo preferencias para nadie, sino que para mí todas son iguales. Y yo les digo, hagan esto, vea, yo les hago esto, vea, por favor, no se aburran los tiempos libres, vea, que yo estoy disponible con ustedes para lo que sea, les hago los vestidos, les hago los collares, les hago los moños, les hago de todo, las brego a sacar lo más hermosas que pueda y todo. Y yo soy feliz, yo soy matada con eso. Bueno, entonces estos son los testimonios que nos dejan nuestros abuelos y abuelas del Club Yaes de Vida del municipio de Llanomal.